Música Bien, el músico Sergio Zavala está presentando su nuevo trabajo libre en el sonido, este es su cuarto trabajo, lo está presentando el miércoles 23 de octubre en el Centro Cultural Rojas y para hablar de esto tengo el enorme placer de tenerlo aquí vía Zoom. Hola Sergio, te saluda Quique Coagliano desde Rosario, ¿cómo estás? Hola Quique, un gusto estar charlando con vos y también con la comunidad, con tu audiencia rosarina que es una ciudad que aprecio mucho. Qué bien, qué bien. Decíamos, vos estás presentando este trabajo que es tu cuarto disco solista que a la vez es una especie de fiesta interna porque inaugura un ciclo nuevo en el Rojas en el que distintos artistas van a presentar sus producciones discográficas. En esta ocasión te toca a vos abordando este repertorio de canciones propias y también versiones de clásicos que es lo que se observa y se puede apreciar en libre en el sonido. que ya desde la portada trae mucha emoción, ¿no? Porque apareces vos junto con tu padre ahí, contame la historia de la portada. Les cuento a nuestros oyentes que aparece Sergio ahí pequeño, ¿cuánto tendrías? ¿10, 11 años ahí? 11 años, justamente 11 años. Más o menos, con su padre, ambos con la guitarra allí, que formaban un dúo de folclore. Contame la historia esta tan bonita. Bueno, esa foto tiene una génesis muy interesante porque esa foto sucedió en mi primer viaje a Buenos Aires junto a mi padre. Vinimos a Buenos Aires a participar de una serie de encuentros de artistas cuyanos que se realizaba acá. Y ese lugar donde está la foto era como una especie de casona, donde funcionaba como una especie de casa de los cuyanos, digamos, acá en Capital. Y bueno, y albergaba músicos y nada, como una casa recibe... Sí, claro, 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 claro. Y bueno, si no me equivoco fue la primera vez que cantamos, que yo canté, por lo menos mi papá ya había venido. Pero para mí fue mi primer concierto, digamos, en Buenos Aires, con todo lo que eso significa, ¿no? Para los que venimos del interior, bueno, no me gusta decir del interior, de otras provincias y venir a la capital. Entonces, esa foto la tomó una persona, pero a mí me llega a mis manos, la foto en papel, digamos, me llega a mis manos muchos años después. Alguien se acercó y me dijo, che, mirá, tengo estas fotos que me llegaron, pero ni siquiera la persona que había... Es más, creo que la persona que sacó la foto ya no vivía, pero no sé cómo fue que llegó a manos de otra persona que me la dio. Entonces fue muy fuerte y bueno, yo esa foto la conservo hace mucho tiempo y cuando, no sé, en un proceso de mudanza o de orden acá en la casa, me encuentro con esa foto y justo estaba yo en proceso del disco, de la producción, de la edición del repertorio y demás. Y cuando veo esa foto y, bueno, un poco todo, la pintura que se estaba gestando, digamos, en el disco, me cayó una ficha fuerte porque esa foto sucedió a mis 11 años y hoy tengo 41. O sea, estamos hablando de 30 años sin ningún tipo de conciencia, digamos, de hacer ningún tipo de auto-homenaje ni nada que se le parezca. Macana, dije, son 30 años, ¿no? 30 años, sí, claro. Y de muchos caminos. Así que, bueno, tomé la decisión que sea la portada del disco y, por otro lado, la propia foto me convenció de que el título era Libre en el sonido. Claro. Que es un título también de una de las canciones, pero resume y hace una síntesis de todo lo que, de alguna manera, intenté plasmar en ese disco. Ah, qué poderosa imagen, ¿no? ¿Vos sos nacido en dónde? Bueno, nacido, nacido, nacido en Villa Dolores, que pertenece a la provincia de Córdoba. Pero nací circunstancialmente ahí porque es una, es la ciudad más cercana a mi pueblo, donde me crié, que es Concaram, San Luis. Y es la ciudad que está a 70 kilómetros del pueblo. Y cuando yo nací, bueno, mis padres decidieron que yo naciera ahí para más tranquilidad. Pero bueno, soy nacido en, podríamos decir que soy nacido en Córdoba. En Córdoba. Criado en San Luis, también. Está muy bien. Son un recorrido también, ¿no? Digo porque ahora vamos a hablar del disco y hay un recorrido allí. Este sería entonces tu cuarto trabajo. ¿No es cierto? Sí, en mi cuarto trabajo como solista, también hay un trabajo anterior con un cuarteto que conformamos junto a Sebastián Luna, Sebastián Enríquez y Mariano Luces Soli, que fue el cuarteto La Endija, que es un disco que editamos en el 2012. Un disco que quiero mucho. Después hay trabajos así con agrupaciones que se fueron dando. Y además están los tres discos cassette que grabé junto a mi papá. Claro, claro. Más o menos esa sería la película. El recorrido. Te cuento, a mí me gusta decirlo esto, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando escucho el trabajo? Porque me parece que debo escucharlo y prestarle atención antes de conversar. Y digo, se nota que hay una formación ahí que tiene que ver con el folclore, pero cuando, en tus propios temas no, y también en algunos arreglos, digo, hay una versatilidad, una variedad, una heterogeneidad ahí, entre lo que vos cantás, lo que vos componés, digo, no es un disco de folclore puro, digo, sino que tiene mucha experimentación, de jugar con los arreglos, de inclusive meterte en algunas cosas más formato canción. Contame, ¿cómo nacen estas? Inclusive, digo, la selección de los temas, aparece Fito Páez, aparece Spinetta, aparece Chico Huarque, aparece Jean-Manuel Serrat, es una paleta de colores muy impresionante, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esto de Libre en el Sonido, me parece que te has tomado toda la libertad en el sonido en este disco también, ¿no? ¿Hay algo de eso? Bueno, es la forma, creo que para mí ha sido la naturaleza, lo más natural que he vivido desde muy chico. Pero, si bien es cierto, yo comencé junto a mi papá cantando folclore, ¿no? Folclore nacional, en general, sobre todo folclore puyano. Pero, siempre habitó en mí, y esto lo digo, creo que es de las pocas cosas que sé de mí, fehacientemente digo, que la música, toda la música que fui descubriendo, primero, mi papá tenía discos de Spinetta, tenía discos de La Máquina a ser Pájaro, de Stevie Wonder, de Serrat, de Chico Huarque, etc., etc., y también tango y mucha música, además. Siempre, siempre, para mí fue normal, o sea, una samba que... Claro, en ese sentido yo lo tomé como, che, me gusta esta música y bueno, ya forma parte de mi vida. Y, por supuesto que después, bueno, cuando uno empieza a ahondar y a conocer más el mundo, digamos, de lo que es la música argentina, los compositores, los artistas que se han dedicado de lleno al folclore, bueno, es un universo como lo es también, el universo canción, el rock nacional y otras músicas. Pero yo, digamos, puedo disfrutar de Yupanqui muchísimo y cada vez más, diría yo, cada vez más disfruto de Yupanqui. O la palabra no sería disfrutar, sino como introducirme en su obra, en su canto, de una forma totalmente, cada vez más asombrada, ¿no? Claro. Yo digo, Yupanqui es como el guisito que queda para el otro día, ¿no? Uno lo disfruta mucho más cuando pasa el tiempo, cuando uno tiene más tiempo vivido, digamos. Sí, cuando uno se pone grande, sí, es así. Lo cual no significa que un pibe o una piba de 20 años no lo pueda disfrutar, obviamente que sí, pero cuando uno ya tiene algunos golpes y algunas caídas y algunos... Yupanqui se vuelve cada vez más asombroso, por lo menos a mí me pasa eso. Y así con Yupanqui puedo hablar de... Mencioné a Stevie Wonder, bueno, yo amo la música negra, amo la música negra. Cuando digo la música negra, la música negra no solamente la que nació en Estados Unidos, sino también la música peruana, la música africana, propiamente de África, que es como un planeta, yo creo, todavía por seguir buscando y es inconmensurable, ¿no? Y bueno, la música, el universo canción, ¿no es cierto? Bueno, mencionaste a Fito Páez, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué se puede? No, claro, claro. Sí, sí, a Fito Páez, Luis Alberto Espineta, para mí también han sido formadores de esto, de entender que cómo uno puede hacer una canción, no necesariamente con un ritmo o con un género que lo enmarque, o con una influencia, bueno, mismo Fito Páez, considero que es un músico que se ha embebido de muchísimas influencias, ¿no? Y se escucha en su música. Entonces, honestamente, sí, sí, me considero un músico de raíz folclórica argentina, pero que no... Yo cuando... Es como esto, agarro la paleta y bueno, a ver, le pongo un poquito de Brasil, un poquito de... de toda la música que me ha marcado y me seguirá marcando. Sí, yo te lo decía porque el set list, o sea, los 13 temas, hablan un poco de eso, ¿no? De un recorrido, digo, desde Chico Huarque, ¿no? Y en tus propias composiciones, contame, cuando vos te sentás a componer, esto me imagino que también influye, ¿no? Y fuerte. La composición, sí, 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 la composición. Yo creo que uno compone, uno, digamos, vuelca, plasma en un papel o en un sonido lo que ha bebido durante toda su vida, lo que ha consumido, lo que ha leído, lo que ha escuchado. Claro, a mí me apasionan, además de la música y la poesía, me apasiona mucho el cine, el teatro. Entonces, cuando compongo siento que está un poco de todo ese universo también. Claro, claro. Me interesa mucho también, además del universo canción, digamos, cada vez me interesa mucho más también la idea de tomar un género como puede ser una chacarera, una tonada, una zamba, una cueca. Una cueca, una cueca, muy linda la versión de Vendimia de dos, me encantó. Sí, me interesa mucho tomar esos géneros porque considero que, bueno, primero que esos géneros son, salvando la tonada, digamos, son géneros coreográficos, tienen una danza. Entonces, la danza también me parece un maridaje fundamental en la música y además que, digamos, uno tiene un formato, una estructura donde tiene que, bueno, plasmar una idea en tantos compases, en tantos minutos. Y eso también me parece fascinante. Como, bueno, se me viene ahora mismo a la cabeza el cuchillo de Isamón o también, qué sé yo, Peteco Carabajal, ¿no? O sea, me parecen compositores que han hecho, digamos, obras de una calidad enorme en tres minutos, digamos. Claro, sí, 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 rarísima. Eso me interesa mucho también. Claro. Contame, tenés algunos invitados destacadísimos acá, ¿no? Como Guillermo Fernández, como Maggie Kulen, como Pedro Rossi, Sebastián Enríquez, Sebastián Luna. Elena, contame, digo, cómo surge la relación y sobre todo tu selección de ellos para determinados momentos, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, en el caso de Sebastián, del Cevita Enrique, de Pedrito Rossi, Ceba Luna, de Pablo Farhat, que es un músico santiagueño que habitó a los pagos rosarinos unos años y es muy talentoso. Ellos son mis amigos con los que tengo contacto prácticamente semanal, digamos, y son como la familia, ¿no? Son como a quienes uno les muestra, che, mirá, estoy haciendo esta canción, te la comparto a ver qué opinas. Y bueno, estamos permanentemente en contacto, acompañando nuestros procesos y para mí este disco no sería de ninguna manera sin la presencia de ellos, sin su aporte, desde luego. Y en el caso de, bueno, de Guillermo Fernández, es alguien con quien tuve la posibilidad de trabajar con él, bueno, de acompañarlo en mis primeros años acá en Buenos Aires. Y bueno, en esas charlas de viajes, en alguna gira, salen, surgen los temas, ¿no? De alguna pasión, la música, bueno. Y Serrat, junto a Guillermo, siempre fue un tema ahí de charla y a ver qué canción y qué disco te gusta más de tal artista. Y bueno, y con él hicimos esta versión un par de veces en vivo y yo quería grabarla lo más cercana, digamos, a la versión en vivo, ¿no? Y así fue, así fue. Así que lo mismo sucede con la versión de La Cueca de Andimia de Dos, que es una cueca en la que participa la querida Maggie Kuyen, que a mí me asombra, bueno, no me sorprende su calidad artística, pero me asombra su sabiduría, digamos, su sapiencia con tan poca edad y cómo ella asimila los géneros, cómo ella toma con mucho respeto las canciones que ella elige, ¿no? Y cuando yo le compartí esta cueca, le encantó y me dijo, che, me encantaría cantarla, y también en unos días ya se la sabía y la grabamos también de una forma totalmente así, mano a mano, como se hacía en los viejos tiempos. Claro. Y me gustó mucho, me gusta mucho esa versión, porque considero que al menos yo en este momento de mi vida necesito que lo que produzca tenga lo más humano posible, digamos, tenga esa situación de diálogo en vivo, de lo más real que pueda ofrecer. No quiero decir con esto que producir, como hacer sobre grabaciones y ese tipo de cosas no me interesa. Desde luego que lo he hecho... Son momentos, claro. Pero en este momento me parece... Sí, sí, como estamos viviendo un momento de... A veces de poca disponibilidad para la apreciación de lo espontáneo, ¿no? De la música en vivo, entonces me parece súper importante volver a esas situaciones ceremoniales casi, ¿no? Claro, claro, está muy bien definido. Entonces, Sergio Zavala, estás presentando tu nuevo trabajo, el cuarto libro en el sonido, en el ciclo Lo que suena. Esto es el miércoles 23 de octubre a las 20.30 horas, en el Centro Cultural Rojas, Sala Batatoberea, Avenida Corrientes 2038, en la Ciudad de Buenos Aires, entradas a 7.500 pesos, así dice en la casetilla. Más información en rojas.ua.ar. Así que, bueno, vas a estar allí recorriendo, me imagino, todo este trabajo principalmente y también algunas obras anteriores en tu recorrido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Vamos a ofrecer ahí, además de la lista del disco, algunas canciones de discos anteriores, algunas también cositas nuevas. Me gusta a mí también compartir lo que está pasando, lo que estoy produciendo. No sé, he hecho conciertos de canciones que hice el mismo día. Claro, está muy bien. Sí, es como ir a esto, juntarse con los amigos y mostrar lo que, como mostrar el juguete nuevo, ¿no? De alguna manera. Todos y todas las personas que participaron, además de las músicas y de los músicos, las personas que trabajaron en la técnica, en el audio, hacer un trabajo, un álbum musical, involucra a mucha gente. Mucha gente. Y, bueno, es un... Para mí el trabajo colectivo, en este caso, un álbum, ver plasmado eso ahí, tiene que ver con, bueno, con un momento en la historia en la que se dio que nos juntemos y eso me parece maravilloso. Qué bueno. Seguir encontrándonos entre distintos artistas e incluso me encanta también hacer cruces con gente que escribe, bueno, compongo con gente que es poeta o hacer producciones con gente del audiovisual. Me parece que sin esos cruces, quiero decir con esto, nadie hace las cosas solo, ¿no? Entonces, soy eternamente agradecido de todas las personas que han puesto su granito de arena en este trabajo. Bueno, querido Sergio Zavala, muchísimas gracias. Sé que has tenido mucha actividad y que me estás atendiendo en medio de todo ese lío, así que doblemente agradecido. Y, bueno, vamos a quedarnos, por supuesto, escuchando el libro en el sonido, a menos de hacer un pequeño repaso como para que nuestros oyentes puedan acercarse a tu obra. Y, bueno, desde ya te agradezco y ojalá podamos encontrarnos en algún momento acá o en Buenos Aires. Un fuerte abrazo a la distancia, Sergio. Un fuerte abrazo para vos, Kike, para toda la audiencia. Y, bueno, también ojalá que estemos prontito tocando por aquellos pagos que tanto me gustan. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo grande. En algún patio sentadas con la botella de vino se abren todos los caminos. Si abren. ¡Gracias!